Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos este es un bombazo que ha ocurrido a la Fórmula 1 porque tanto la FIA como Liberty Media dan el víctoro bueno a un nuevo conjunto, un nuevo equipo luego de años de negativa finalmente la Fórmula 1 dio su brazo a torcer y autoriza la entrada de sangre fresca aumentando los coches, los monoplazas en su cantidad a 22 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, con la etiqueta de principio de acuerdo entre comillas, el actual mandamás de la FIA Mohamed Benzulayem se apresuró a comunicar que existirá un undécimo conjunto, un undécimo equipo en la Fórmula 1 presumiblemente para la nueva temporada 1026, año en el que también entra la Scuderia Audi aunque en este caso absorbiendo a la estructura Sauber y bueno, también recordemos que en 2026 será el cambio de normativa técnica y de unidad de potencia y bueno, aunque resulta llamativo que el anuncio se haga de manera bastante apresurada y lo haga la FIA de manera unilateral sin poseer ninguno de los otros protagonistas tanto General Motors como Liberty Media tampoco sorprenden a nadie las prisas de Benzulayem por anotarse un tanto y que son las mismas que propiciaron una estúpida enemistad entre la Fórmula 1 y Andretti que impidió que todo este proceso pueda llegar a buen puerto con mayor velocidad y bueno, cabe recordar que pese a que la solicitud de Andretti para ingresar a la Fórmula 1 fue aprobada por la FIA Liberty Media la declinó, la rechazó con una serie de cuestionables argumentos tales como que un conjunto que no lograse podios no aportaba nada a la marca Fórmula 1 y no creían que Andretti fuese a lograr alguna presencia en el podio bueno, sin embargo Liberty Media se mostró abierto a seguir en conversaciones con General Motors que planteó la posibilidad de entrar como suministrador de unidad de potencia mediante su filial premium Cadillac, pero no antes del año 2028 bueno, y pese a la comunicación de la Fórmula 1 Andretti continuó trabajando en su fábrica en Inglaterra reclutando gente de manera continua como haciendo oídos sordos a la negativa y bueno, en estos recientes meses se produjo una serie de noticias que si bien pueden tener relación directa con todo esto y bueno, la primera el paso a un lado del mismísimo Andretti que dejaba Andretti Autosport aunque sin en alguien sin con el apellido Andretti sin el apellido Andretti, eso quiere decir quedándose él como asesor bueno, y por otra parte la jubilación de Greg Maffi CEO de Liberty Media y que aparentaba tener una especial animadiversión al equipo Andretti bueno, por el camino tampoco hay que olvidarse de la salida de Renault como motorista perdiendo la categoría 1 de sus históricos así como un suministrador de unidad de potencia y bueno, quizá este hecho forzó a los responsables a modificar el planteamiento empezando a ver con buenos ojos la entrada de una nueva marca automotriz pese a aumentar el número de equipos y de tener que cambiar el reparto de la tarta que tanto preocupaba al resto de los integrantes de la Fórmula 1 bueno, al anuncio de Benzulajen se sumaba poco después una comunicación oficial de parte de la Fórmula 1 explayándose en el acuerdo con General Motors y TWG Global que ahora sí fue aprobado obviamente en todo momento en todo momento mencionó a alguna Andretti sobreentendiéndose que Cadillac absorberá todo el trabajo ya avanzando con esta estructura estadounidense y bueno, de hecho también se anunció cierto trasvase de personal de la planta unidad de potencia de Renault hacia General Motors al tiempo que se rumoreó en los recientes días que General Motors intentó comprar la propiedad intelectual de los motores de la unidad de potencia Renault y bueno Mark Reus, quien es el presidente de la automotriz multinacional estadounidense explicó esto como cumbre de los deportes de motor la Fórmula 1 exige innovación y excelencia que traspase los límites es un honor para General Motors y Cadillac sumarse a la principal serie de carrera del mundo y estamos comprometidos a competir con pasión e integridad para elevar el deporte para los fanáticos de las carreras de todo el mundo este es un escenario global para que demostremos la experiencia en ingeniería y liderazgo tecnológico de General Motors a un nivel completamente nuevo por su lado el presidente y director ejecutivo de Liberty Media aseguró esto con los continuos planes de crecimiento de la Fórmula 1 en los Estados Unidos siempre hemos creído que dar la bienvenida a una marca estadounidense impresionante como Jim Cadillac en la parrilla y a Jim como futuro proveedor de unidad de potencia podría aportar valor e interés adicional al deporte agradecemos al liderazgo de General Motors y sus socios por el progreso significativo en su preparación para ingresar a la Fórmula 1 estamos entusiasmados de avanzar con el proceso de solicitud para el equipo Jim Cadillac para que el equipo Jim Cadillac ingrese a Camperato 2026 y con esto me despido adiós que me fuera chao a la Fórmula 1